Ya salió el número 3 de cotillón cumpleaños infantiles, simpático portagolosinas, fiesta temática con castillo y hada, el suplemento souvenir sin mucho más, es el número 3 de cotillón de bienvenidas, imperdible. Bueno y aquí estamos con Martín, hola Martín. Hola Norma, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Sabés una cosa? ¿Qué? Nos mandan saludos desde Italia. Ah, bueno. Una señora amorosa que escribió en el Facebook unas cosas muy lindas. Hay varias que ya escriben. Muchas personas y todas dicen, bueno, el estirpe de la señora obviamente, para la estircita, a todas les encanta, así que bueno, te mandan un beso enorme desde Italia y bueno, cumplido, porque cumplís, mandaron un beso y acá está el beso también. Muchísimas gracias, besitos también. Bueno Martín, tenemos hoy un fanal. Así es, vamos a hacer un fanal, tanto que quieren los fanales y todo eso, y que a veces las velas es un poco engorrosa, trabajarlas por la cantidad de cosas y ensucian un poco. Vamos a hacer un fanal en PVC. Bárbaro. Fácil para que todos lo podamos hacer en casa y practicar. Bueno, te escuchamos Martín. Muchas gracias Norma. Bueno, entonces vamos a armar el fanal para que vean lo fácil que es hacerlo. Es algunos elementos que los podemos conseguir en ferreterías o librerías, no hay ningún problema, así que no se asusten. En primer lugar, obviamente vamos a tener el PVC en un lugar y para eso los colores que queramos trabajar. Yo en este caso elegí entre los azules, los lilas y también un poco el corte del naranja, que como opuesto lo que va a hacer es hacer resurgir y resaltar mucho más los colores que yo preferí, que en este caso son los azules o los colores fríos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a comprar una ferretería alambre de gallinero, bien, ese alambre común que es bastante flexible y muy fácil de trabajar. Lo podemos cortar hasta con la tijera y una esfera de telvopor, obviamente del tamaño que ustedes quieran. Yo para trabajar con ustedes voy a trabajar un poquito más chico para que sea más cómodo acá en la mesa, pero ustedes pueden trabajar el tamaño que quieran. Y miren lo fácil que es poder trabajarlo. Yo acá ya tengo armado una parte y ustedes lo que van a hacer es lo siguiente. Vamos a empezar a arrugar y superponer el alambre. Si tienen las manos muy delicadas y por ahí tienen temor, no pasa nada, porque es un alambre muy dócil, lo pueden hacer con un guante también, si quieren. Y de esta manera vamos a ir cubriendo la esfera, bien, cubriendo toda la esfera y recortar los excedentes. Si queda algún piquito lo colocamos para adentro, hasta lo pueden colocar con una pinza. Una vez que tenemos armadito esto, ustedes se van a tomar el siguiente trabajito, cual es tomar un poco de tíner y derretir la esfera de telvopor. ¿Para qué? Para que nos quede ya armado toda la esfera que yo necesito, que va a ser el soporte, va a ser el esqueleto, bien, el esqueleto de lo que vamos a trabajar. Y después vamos a empezar entonces, sí, con la cinta de PVC. Y para acá, para ayudarnos de entrada, lo que vamos a hacer es empezar a cruzarla, eso como ustedes quieran, y vamos a tomar un poco de pegamento, pegamento instantáneo, y lo que vamos a hacer es comenzar a sostener, así, la cinta, para que se vaya quedando, sobre todo porque después cuando trabajamos con calor, lo que va a pasar es que la cinta se va a aflojar un poco y se puede salir. Entonces, vamos a hacer así, y vamos a ir colocando todos los colores que queramos. Yo acá, inclusive fíjense que ya bollé un poquito para que la esfera después pueda quedarse sin ningún problema sostenida, ¿bien? Entonces, una vez que tenemos esto, empezamos a jugar con la variedad de colores que podemos llegar a tener con el PVC. Y acuérdense entonces de ir trabajándolo e ir pegando con pegamento instantáneo para que sea más fácil de poder trabajar. Una vez que nosotros empezamos a dar algunas vueltas, como en este caso, lo que yo les aconsejo es lo siguiente, empezar a darle calor. Lo que van a ver con el calor, ¿qué va a pasar? Va a pasar que la cinta de PVC, a ver, un cachito más para que se sostenga, vamos a colocar un poquito más de pegamento, ahí lo sostengo un cachito, y acomodo la cinta donde quiero. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Comenzar a trabajar con el calor. Y fíjense lo que va a pasar con el PVC. Vamos a comenzar entonces con el calor. ¿Por qué? Porque yo tengo que ir trabajándolo en etapas esto. ¿Para qué? Para que el material empiece a ponerse todo transparente. Porque si no se pone transparente y le doy a las últimas capas, lo que va a pasar es que lo de abajo no está traslúcido, entonces no se va a notar de la misma manera. Y acá ya pueden empezar a ver cómo empieza a tener brillo, se pone transparente y empieza a moldarse a qué? A la esfera, al soporte, al esqueleto que ya hicimos nosotros con el alambre. Vamos a ir dando así absolutamente toda la vuelta, toda la vuelta, hasta poder trabajar todo. Es decir, lo que tienen que ver es esencial esto, chicas. Lo que tienen que ver es que esté dando todas las vueltas que dimos, las primeras vueltas que dimos de PVC, estén todas bien transparentes y traslúcidas. ¿Para qué? Para que cada capa que hagamos esté transparente y traslúcida como para que se pueda llegar a ver la vela o la luz que le pongamos adentro. Entonces, una vez que nosotros dimos varias vueltas y fuimos trabajándolo, lo que vamos a obtener es esto. Inclusive, ¿qué le va a dar? Le va a dar rigidez a lo que yo estoy haciendo. Bien, entonces, fuera de que tiene ya ese esqueleto armado, que es lo que a nosotros nos sirve, sobre todo para la forma, lo que vamos a hacer es darle más rigidez con este PVC y vamos a jugar con todos los colores que quieran. Por último, lo que seguimos haciendo es trabajar con la pistola, dándole calor. Bien, ¿para qué? Para que tome un brillo final, para que todo el brillo quede exactamente en toda la pieza. Ya les digo, esto lo que va a hacer es que se ponga lo más transparente y brilloso posible. Entonces, va a dar más esa sensación de vidrio fundido, inclusive sin necesidad de tener un horno en la casa y nada de esas cosas raras. Entonces, es súper fácil. Detalle que yo tengo siempre, ¿por qué? Porque se lo traigo a Normita. Yo sé que a Norma le gustan todas las velas y todas las lucecitas raras. Siempre le traigo algo raro. Y en este caso, lo que le traje es estas especies de fanalcitos, estas velas, que son de vela, pero que a su vez lo que tienen es una luz que es electrónica. Tienen unas pilitas. Entonces, las vamos a colocar aquí dentro y nos vamos a olvidar de tener temor al fuego o a ese tipo de cosas. Directamente, lo que vamos a hacer es poder colocar el fanal hasta afuera, donde ustedes quieran dejarlo en un dormitorio, en el baño, ¿por qué no? Iluminar la casa. Qué lindo, me encanta. Con color y alegría, que es lo que hace falta en las casas. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y no le hace nada el calor. Para nada, no le hace nada. Igual estas lucecitas dan muy poco calor, pero hasta podríamos poner tranquilamente. Sí, yo con el tamaño de fanal que hice y la apertura que tiene, podemos colocar una vela tranquilamente sin ningún problema. No se incendia nada. No, no hacemos ningún lío. No hacemos lío. No tenemos que llamar a los bomberos. Bueno, bárbaro. Trabajo terminado. Trabajo terminado. Bueno, gracias Martín. No, por favor, Norma. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, y ahora continuamos con Adriana Dadamo, que nos va a hacer sublimación sobre la anilla.